Revisando videos anteriores, un 18 de mayo del año pasado coincide con un lunes, como hoy. Hoy día lunes han informado más de 27.000 pruebas. Ese lunes no llegamos a 10.500. Casi 12.000 han sido moleculares. Ese lunes hicimos menos de 3.000. Aquella vez estábamos en 25%. Hoy día lunes han reportado un valor alto. La semana pasada cerró en 10, hoy empezó en 16. Pero igual, significativamente menor. Hospitalizados sí teníamos solo 7.500. ¿Cuántas camas UCI habían disponibles para todo el Perú? 1.053. Actualmente tenemos un poco más de 2.800. Y en ese momento teníamos 866 personas utilizando una cama UCI. El promedio de fallecidos en esa época era de 100 diarios. Muy diferente con los promedios que tenemos actualmente. Estamos comparando data PINSA con data PINSA. Teníamos mayor positividad, pero mejores resultados en el área de salud. Estas variantes son más agresivas y están entrando otras. Por eso que recordemos, por favor, que aún falta mucho por recorrer. Muy buenas noches, mi nombre es Marco Lorena de Mola. Soy director de MATLAB, donde hacemos los números sencillitos. Vamos a ver lo que la matemática tiene para decirnos el día de hoy. ¡Empezamos! Ya mencionamos la cantidad de pruebas. Un 44% han sido moleculares del total. Positividad molecular 17, no esperábamos eso. La rápida lo acompaña, 17 también. Y también antígena. Han habido días con esos picos altos. Vamos a esperar. La diferencia está en que rápidas y antígenas han acompañado en esos valores altos. Tanto así que la positividad combinada también ha sido alta. Desde el 26 de abril, que no veíamos un número así, en positividad combinada. Resumen de esta tercera semana de mayo, 27.000 pruebas. Positividad combinada 16, positividad molecular 17. Y nos damos cuenta cómo se ha incrementado. Pero esperemos, estamos día lunes. Hay que esperar. Vámonos a la velocidad y tenemos una buena noticia. La semana pasada, el día domingo, entraron positividades muy bajas. Molecular fue solo 6. Bajó 0.7% la cantidad de pruebas. Y bajó 1.3% la cantidad de nuevos contagiados. Así que considerando el valor decimal, por más que hemos ganado por casi nada, hemos ganado. Y con toda la fe del mundo, vamos a cambiar este naranja por amarillo. ¡Cambio amarillo! Ahí está, el amarillo. ¿Por qué no verde? Porque queremos más semanas a la baja. El tema de los mítines nos preocupa, por supuesto. Ojalá que esta buena tendencia que estamos teniendo, ligera pero a la baja, se mantenga y no pare. Confirmamos con hospitalizados. Empezamos esta semana a 62 con menos cantidad promedio que la semana pasada. A pesar que el valor de hoy se ha incrementado. Ayer domingo bajó en 441. Se ha compensado bastante bien. Ya han salido más. Ha bajado más. Esto acuérdense que lo acabamos de cambiar el día sábado en el en vivo. Y tiene que continuar esa tendencia a la baja. Mañana podríamos tener 12.000 algo. Imagínense eso. Camasusis se reduce en 15. Es día lunes, vamos con tranquilidad. Pero ya estamos empezando con un valor menor que el promedio de la semana pasada. Ya mencionamos que vamos más de 20 semanas incrementando los pacientes de camasusis. Entonces queremos justamente romper ese patrón. Empezar con un valor menor, tenemos que mantenerlo así. Por debajo, fallecidos 251, un valor enorme. Pero por lo menos la semana en valor empieza por debajo del promedio de la semana pasada. Nuestro bolso hospitalario, vamos a esperar un poquito más. Y el sábado también informamos data sin haber. Miren esa pendiente cómo está cayendo. Este último valor, semana 60, está por debajo del pico de la primera ola. No solamente se está reduciendo, sino que ya no estamos en el peor momento. Estamos mejorando, no podemos perder esa viada. 6.963, que sean menos todos los días. Cerramos con nuestro vacunómetro, vamos 99 días inoculando. ¿Cuántos peruanos ya recibieron su primera dosis? Y solo una dosis, más de un millón, un millón 17 mil. Seamos conscientes del número, ¿no? Más de un millón de familias súper contentas. Con la ilusión ya en pocos días de recibir su segunda dosis, un par de semanas más. Y sentir esa seguridad que no la sentimos hace tanto tiempo. 800 mil peruanos ya recibieron su dosis, ya están vacunados. Nuestro promedio desde el día 1, ¿cuántas inoculaciones diarias? 26 mil. Nuestro promedio del mes de mayo, 57 mil inoculaciones diarias. El promedio de los tres últimos días, 67 mil inoculaciones diarias. Nos gusta esta tendencia, todo para arriba. El día de hoy se han hecho 60 mil inoculaciones. Y nuestro vol aumenta pero poquito, está en 80 mil. Eso es lo que necesitamos ya a partir de mañana. Para lograr los 4.15 millones de peruanos vacunados para 28 de julio. Propuesta del gobierno. En resumen, en este momento, para la foto estamos mejor. Dependerá de nosotros no volvernos locos con los mítines. No es que aparezco en el medio de las personas. Yo decido meterme al medio. Yo decido estar pegado con todo el mundo. Y yo decido exponerme por la pura. Porque nadie va a decir, ¡ay, qué bonito fue el mítin! Vamos a ayudarlo. Nadie va a decir eso. La decisión está en ti. No seas tú parte de esta estadística. Evítalo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Pon un like al video. Suscríbete al canal. Y hasta mañana. ¡Chau!